¡Suscríbete al canal! Y a este se le puede llamar Yahvé, Jehová, Elohim, Adonai o simplemente Dios. Pero esto no siempre fue así. Especialmente en los primeros tiempos de las religiones abrahámicas. Antes de que diferentes concilios tratarán de unificar las creencias de los innumerables textos, tradiciones y sectas con una fe en común, pero con formas a veces muy distintas de interpretarla. Tanto es así que para algunas de ellas no existía un solo Dios. Había más de uno. Y aunque esto fue perseguido como una evidente herejía, incluso al día de hoy a veces se sigue mencionando en secreto el nombre de estos dioses prohibidos y olvidados. Te advierto que hay varios, pero hoy veremos solo a tres de ellos que, lo creas o no, según sus fieles, son igual de antiguos y poderosos que el Dios abrahmanico. O a veces incluso superiores a él. ¿Cómo alguien con una fe basada en el cristianismo podría pensar en una entidad por encima del mismo Dios? Bueno, prepárate, porque nos espera un viaje de pura herejía. Empezaremos hablando del Deviurgo Supremo, conocido como Yaldabaoth. Sus primeras menciones, por lo que sabemos, vienen del año 200 a.C., aunque empezó a desarrollarse más en el siglo I en varias sectas cristianas primitivas. Se trata de una deidad primigenia increíble. Es más viejo que Dios. Sí, has oído bien. Yaldabaoth ya estaba aquí antes de que el mismísimo Dios existiera. Y eso es debido a que esta deidad es considerada el señor del caos, la fuerza primordial infinita anterior al tiempo y anterior a cualquier concepción que el ser humano sea capaz de imaginar. Fue él el creador del mundo material, es decir, de todo el universo. Lo cual es paradójico, porque se cree que su misterioso nombre puede ser una traducción del hebreo arcaico que significaría algo así como el hijo de la oscuridad. A pesar de que él no es hijo de nadie, pues se insiste mucho en que se trata del progenitor del caos y que no hubo nada que lo precediera. Habría sido instantes cósmicos después que Dios aparecería en el universo. Sin que nadie lo crease, él se haría a sí mismo, pero Yaldabaoth ya estaba ahí. De este modo, Yaldabaoth sería el creador del mundo material, mientras que Dios sería el creador del mundo espiritual. Por ello, a Yaldabaoth se lo considera un dios malévolo, que mantiene a las almas atrapadas en cuerpos físicos, y que éstas tan solo podrían liberarse a través de la fe en Dios. ¿Quieres oír más herejía? Atento. Resulta que para la secta cristiana de los gnósticos, el dios del Antiguo Testamento no era Yavé, sino que todo el tiempo se había tratado de Yaldabaoth, haciéndose pasar por un dios benévolo mientras mantenía a los humanos encadenados a la tierra. Y que por eso, Dios tuvo que bajar a la tierra en forma de su hijo Jesús, para llevar a los humanos por el buen camino. Y es a partir de ahí que Yaldabaoth comienza a ser derrotado, y las almas humanas empiezan a encontrar el camino hacia el mundo espiritual después de la muerte. En otras palabras, estas sectas cristianas adoran a Dios por ser su salvador, y el creador de todo el plano espiritual del universo. Pero aún así, creen a pies juntillas que quien creó el mundo material, todo lo que puedes oír, ver y tocar, la tierra bajo tus pies y todas las estrellas del firmamento, fue otro dios. Uno muy misterioso llamado Yaldabaoth, y que según ellos es incluso más antiguo que el mismísimo dios. La siguiente deidad es la más extraña e inesperada de la lista, ya que surgió debido a un vacío legal cósmico. Y eso, para los que creen en ella, la hizo volverse más poderosa que el mismísimo dios. Nació de esta manera, y cito. De este modo, en un lado quedó la luz, la bondad y la divinidad de Dios, y del otro lado quedó la oscuridad, la maldad y la demonicidad del diablo. Pero si se separaron una de otra, ¿qué quedó en medio? Te presento a Ilseparatio. Ilseparatio, según se cree, es una deidad que no es ni buena ni mala. De hecho, representa la máxima, la más perfecta y la más absoluta neutralidad. Colocándose así como una alternativa entre la bondad infinita de Dios y la maldad infinita del diablo. Al alcanzar el más allá, Ilseparatio podría reclamar las almas de las personas que no hubiesen sido ni genuinamente buenas ni genuinamente malas, sino que hubiesen cometido todo tipo de acciones en general. No hace falta decir entonces que, de ser así, esta deidad se llevaría consigo a casi toda la humanidad, arrebatándole la mayoría de las almas a Dios y al diablo. La creencia en esta deidad llegó a extenderse tanto que se llegó a la conclusión de que, debido a su naturaleza, sus poderes eran totales, ya que no rechazaba ni la luz ni la oscuridad. Nada era excluido en su reino y nada escapaba a su alcance. Y lo único que salvaba a Dios y al diablo de ser asimilados por Ilseparatio era que, básicamente, a éste no le importaban. Ilseparatio era más que infinito, más que absoluto e incontestablemente neutral. Huelga a decir que esto fue considerado como una herejía de máximo nivel, y que cualquier escrito en el que se mencionara a Ilseparatio fue borrado de la existencia. Tanto que hasta el día de hoy apenas han sobrevivido un par de menciones en el Compendium Augumentum y el Lugubrum Codex, que de alguna manera fueron pasados por alto. En uno de estos, de hecho, se cuenta la historia de un hombre por cuya alma estaban combatiendo un ángel y un demonio. El demonio argumentaba que el hombre había hecho mucho mal, por lo que su alma le pertenecía al infierno. El ángel, por su parte, defendía que la misma cantidad de bien también le había hecho, y que, por tanto, debía ser perdonado y llevado al cielo por orden del mismísimo Dios. Pero entonces Ilseparatio apareció entre ambos, y dictó que ya que el hombre había hecho el mismo mal que bien, ni el diablo ni Dios tenían derecho a reclamarlo, y con un simple gesto expulsó instantáneamente tanto al demonio como al ángel, demostrando así para algunos que Ilseparatio estaba por encima de todo. Tan por encima, que la mayor parte del tiempo ni siquiera le importaba. Veamos ya al último. Este es especialmente difícil de describir. Su nombre es Monath. Monath se lo conoce como el león perfecto, el antes del principio, y el padre de la profundidad primordial. Surgió en el cristianismo primitivo, y como digo, es algo complejo, de modo que trataré de simplificarlo lo más posible. Según sus creyentes, Monath es más que un dios. Monath es la fuente de la cual emanan tanto Dios como sus distintas manifestaciones. Estableciéndolo según su jerarquía, Jesús, el dios hijo, está muy próximo al padre. A su vez, el dios padre estaría casi en la cima, casi en el inicio de todo. Pero justo por encima de él estaría el Monath, la plenitud de la deidad, la fuente de energía cósmica superior a toda personificación y a todo entendimiento. Cuanto más tratas de razonarla, más difícil es comprenderla. En el Evangelio apócrifo de Juan se leía lo siguiente. Él es el espíritu invisible, tan perfecto que no es correcto pensar en él como un dios o algo similar, porque es más que un dios, ya que no hay nada por encima de él. Es la perfección total. Y eso ha sido todo. O bueno, no exactamente, porque como dije al principio, hay más deidades cristianas y abrahámicas sepultadas como la máxima herejía. De nuevo, y como es evidente, esta narración obedece al único propósito de entretener y explorar unas curiosidades históricas muy interesantes, dejando al margen de esto las creencias de cada uno. Les pido que tengan esto muy en cuenta y sean respetuosos en la caja de comentarios. Por hoy eso ha sido todo y nos vemos en la próxima.